¡A la aventura, Capitán! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, Capitán coño que se note! ¡Vaya, Jenova! ¡Vaya, Jenova! ¡Vaya, Jenova! ¡Dala ahí a la Jenova! Si es que esto del barco te pone fuerte al final. ¡Vaya, Jenova! ¡Vaya, Jenova! Bueno, señores, mi Capitán se ha quedado dormido y aquí me encuentro al mando de la nave. ¡Vaya, Jenova! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!